Este joven de 23 años se está poniendo en los zapatos de los pacientes que estará cuidando en un hospital. Se trata de un traje corporal muy pesado para dar la sensación de movimientos cansados y falta de flexibilidad en la columna. Aprendices de atención a la salud llevan varios meses probándose este traje que simula la edad avanzada. Con pesas en los tobillos, restricción de movimientos de las muñecas y el cuello. También incluye orejeras y anteojos especiales que imitan condiciones como las cataratas. Cada traje cuesta un poco más de 3 mil dólares y toma unos 5 minutos en armarse. Se empezó a utilizar tras unos escándalos de negligencia en el sistema de salud británico, cuando cientos de pacientes fueron desatendidos y maltratados con poca empatía. El simple caminar es extremadamente difícil, el estrés en las extremidades y la espalda es considerable. Cuando uno se coloca a estos anteojos, la experiencia es peor. Podrán ver que tengo contracciones en mis manos. Eso se debe a pulsaciones eléctricas enviadas para simular esa condición. Así que una actividad cotidiana normal, como servir un vaso de agua, se vuelve considerablemente más difícil. Vamos a un centro de reunión especializado en geriatría para conocer opiniones. Si se le restringen los movimientos de esa manera a una persona joven, no cabe duda que le enseña lo que puede esperar de la edad avanzada. Uno es básicamente la misma persona. Se siente igual, pero no puede hacer las cosas que uno piensa que puede. En mi cabeza me siento de 40 o 50 años, pero tengo 75 y eso me desconcierta. Por esa razón se espera que este sistema pueda desarrollar un mejor entendimiento del cuerpo y mente de los ancianos y conducir a mejores cuidados.